Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa y he escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Ay, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Antes que todo, primero que nada, os voy a contar una cosa que me ha pasado con el OS Studio 2803 del PPA oficial de OS Studio y con Kubuntu. Estoy aquí en Kubuntu 2204.1. Cuando llevo un rato grabando, como estoy grabando ahora, veis que estoy grabando. Un, dos, tres, probando, sí, sí. Estoy grabando, pues lo minimizo porque estoy usando simplemente una pantalla. No, no he enchufado la segunda. Y cuando llevo X minutos, y voy a maximizarlo para ver qué, o para detenerlo, para ver cómo van los niveles, etc. No llega a maximizar. Cuando lo doy aquí, ¡ping! Se cierra, se va, se va, adiós. Y se cierra y pierde la grabación. ¿Por qué ha pasado esto? No lo sé. Oigan, habrá que preguntarle a OS Studio, que es el PPA oficial de OS. Y habrá que preguntarle a Kubuntu, que es Kubuntu 2204.1. Habrá que preguntarle a Plasma. Habrá que preguntarle al Kernel, a Linus Torvalds. Habrá que preguntarle a Richard, 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 Richard Stallman. Y yo qué sé, qué queréis que os diga. Me estoy llegando a café. Cuando la luna languidece, renace en la sombra. Bueno, estoy muy mal iluminado, lo sé. Tengo un defecto muy grande, pero es que no puedo hacer otra cosa dentro de mi cochinera. O sea, ya quisiera yo poder tener una iluminación de esas de, como tiene otra gente, y fantástica. Pero es cierto, esta tarde me toca, me toca ir al Barber Show. Bueno, antes que todo, primero que nada, no voy a hablar de Linus en concreto, sino de hardware de audio en Linus. Así que quien busque algo referente a Kubuntu o a Linus, puro y duro, se puede pasar este vídeo tranquilamente, que no pasa nada. Que no va a encontrar una review, una cosa, para allá, para acá, para... Así que aviso, aviso, yo aviso. Voy a hablar de hardware de audio y de Linus, ¿eh? Así que, concretamente de una interfaz de audio que estoy usando en este momento, ahora os la enseño. La interfaz, ¡eh! ¡Ojo! Bueno, os enseño la interfaz de audio. Y... Y ya está, ¿ok? Venga. Bueno, en este momento voy a maximizar, voy a saber si pasa en Flashpack. No recuerdo si he dicho que he tenido que instalarlo en Flashpack, porque el PPA, como he contado antes, cuando lo maximizo, se cierra. Cuando lleva X minutos. Esta es la versión Flashpack, ¿ok? Flashpack. Ya sabéis que puse mi... Que puse mi... Eh... Que puse mi... Kubuntu, Kubuntu, con soporte de Flashpack. Bueno, en este momento yo estoy usando esta interfaz de audio. Aquí queda con el traductor. Estoy usando esta. Esta interfaz de audio, que es la... Eh... Con... Con ella. Pero estoy teniendo problemas con esta Moto. Aquí se ve mucho mejor en Toma. Vale 204 euros. Dependiendo de la compra, puede valer más o puede valer menos. A veces tiran ofertas, etc. La historia de Moto con Linux me han dicho. Yo no la... No estoy muy puesto que a lo mejor es un poco, digamos, estrambótica, ¿no? Que no le da mucho soporte. Muy bien soporte a Linux. Bueno, el tema... El tema de hardware de audio de Linux es el siguiente, ¿no? Como no, los fabricantes de este tipo de hardware, ya sea Moto o ya sea esta, por ejemplo, esta SSL2 Plus, que es la que veis allí, que es la que tengo fija mayormente en Macos, ¿ok? Donde grabo en sube para arriba, etc. Estaba muy bien en Linux. Lo que más me gusta de esta interfaz de audio, de la SSL2 Plus, a la cual considero yo honestamente, y con el permiso de mis demás interfaces, que es mi mejor interfaz USB doméstica de audio. Lo que más me gusta de ella es que no requiere software para que funcione. Es decir, os cuento, os comento, os digo. Algunas interfaces de audio, como por ejemplo la Audien, Audien ID14, para activar ciertas cosas como el monitoreo de tu micro a los auriculares, requieren de software de audio. Y requieren que desde el software subas el nivel de monitoreo, si no, no te escuchas lo que estás hablando al micrófono. ¿Y qué pasa? Que normalmente los fabricantes, este me aquí, los fabricantes no hacen el software para Linux. Ya sea Audien, ya sea la que queráis, Focurray, etc. Hacen para Macos y para Windows. Linux es el patito feo de los sistemas operativos. Eso es así, eso es así, pa' que te locante, pa' que te enamore. Sorbito. Yo no le quito la cucharilla, por cierto. Hace un día me voy a tener cucharilla en el ojo. Dice la gente que si no le quito la cucharilla se enfría antes. Yo no lo sé, yo no lo sé. No me voy a registrar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta interfaz no requiere software. Todo se maneja desde la botonería cuando se romía. Todo, todo. En Macos y Linux no lleva ningún tipo de software, ningún tipo de driver para que funcione. Y en Windows lleva simplemente lo que sería el driver, este driver que es más o menos genérico. O ha sido. ¿Quién ha sido? Tú. O ha sido. O ha sido. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido tú, no? Bueno, o ha sido. Y esta pues me gusta mucho. Lo que menos me gusta de esta interfaz es que los botoncicos estos de aquí donde se activa el Phantom y en tu Amazon son de Chichinabo. Que parecen de cartón, de papel. Estas perillas sí tienen más calidad, ¿no? Estas perillas tienen más calidad. Pero este botoncito de 48 voltios del Line y del filtro paso alto, o como sea, es lo demás, sí. El botón 4K es muy bien. Es decir, que con el botón 4K te da a tu voz un cierto fresh... Que emula a las típicas mesas de mezcla grandísimas, aquellas donde Mike y Jason grababa thriller y todas estas cosas. A la SSL Series 4000. Por eso le han puesto el botón 4K. Por 4K, no porque el audio te lo pongan en 4K, que sea el vídeo. Por cierto, yo tengo la SSL 2 Plus. La compré por ansia, por ansia viva. Pero la SSL 2 es la misma que la 2 Plus. ¿Qué diferencia esta? Que la Plus tiene más entrada y más salidas. Lo demás, convertidor, sonológico y digital. Previos de micro, todo es exactamente igual. Y esto vale la 6, vale una burra, vale mil y pico euros. Y es fea, ¿eh? Es fea. Talla profesional, no es doméstica. La gama doméstica USB es la 2 y la 2 Plus. Es lo mismo 2 que 2 Plus. La 2 Plus tiene más salida, entrada. Que a mí no me hace falta el Plus, porque yo estoy solo en el mundo. Y grabo solo, es cierto. Y entonces, ¿por qué me compré la 2 Plus en vez de la 2? Por el ansia, el ansia. El ansia, tú para mí, tú para mí el ansia. Por el ansia, no hay otra explicación. Bueno, a lo que vamos. Hoy, si queréis un día, hablo más en detalle de esta. Pero bueno, podemos hablar hoy un poquito. La moto, ¿qué pasa? A la hora de comprarse una interfaz de audio es muy importante, importantísimo. Aquí tengo, aquí me he venido a las preguntas, al FAQ. Preguntas y respuestas de la SSL 2 Plus, que es donde mejor lo explican. Y veis aquí los sistemas separativos compatibles con esta SSL 2 y 2 Plus vía USB. Yo estoy grabando ahora mismo con la SSL 2 Plus, pero he pillado esto porque la explicación queda más completa que en otros sitios. Bueno, antes que nada, primero que todo, primero que nada, se está haciendo de noche. ¿Qué pasa aquí? Si pone que funciona con iOS y con iPadOS, funciona con Linux. Eso es lo primero y ahora os voy a explicar por qué. Bueno, aquí llegamos a Linux. SSL 2 Plus o 2, llegamos a Linux. Y veamos aquí SSL, pom, 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 pom. Ahora lo vamos a traducir. Muy importante esto, que sea compilando con la clase. Que sea Class Compliant. Siempre que vayáis, siempre, 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 forever, 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 forever. Siempre que vayáis a comprar una interfaz de audio USB para Linux, para Windows y Macos, ya sabemos que para Linux, fijaos que sea, que ponga en las especificaciones, antes buscar las especificaciones técnicas, que ponga Class Compliant, compatible con la clase. Class Compliant, muy importante. Porque esto le da compatibilidad con Linux, con el kernel. Ya sabéis que el kernel Linux, bueno, pues se tiene que adaptar a mucho tipo de hardware. Entre otras cosas, el kernel Linux lleva alza a nivel de kernel. Y bueno, pues ya más superficial. Bueno, también está Jack, ahí está en las profundidades del audio. Luego está Pulse Audio, que ya nadie lo quiere. Porecillo. Con los años que nos ha servido Pulse Audio. Ay, pobrecillo. Bueno, y luego está ahora PyWare, que es el futuro, ¿no? Ya sabéis, ese server multimedia, audio, captura de pantalla, etcétera, PyWare. ¿Qué pasa? Que la mayoría, la mayoría de tarjetas de audio USB que se parecen marcas en condiciones, son compatibles, pero algunas no ponen Class Compliant. Y algunas me han dicho, me han dicho, yo no lo sé, a mí que me registren, que algunas que no ponen Class Compliant las bicheas Linux. Las, ojo. No lo sé. Yo todas las que tengo son Class Compliant. Ahora, una cosa os digo, muy importante, ojo, cuidado, que aunque sea Class Compliant, a veces, dependiendo del kernel, puede que no funcione tampoco. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí, esta, en el kernel 519 bien fedora, no la reconoce. No la reconoce. No la reconoce. Y esta es Class Compliant, que la vamos a ver aquí ahora mismo, MotumMoto.com. Pásame la Motu. Bueno, veis, Motum M2. La Motu está de M2 y M4. La M4 es que tiene más entrada y más salida que la M2, pero es lo mismo, ¿no? Especificaciones. Vamos a la propia web de Motu. Sistemas requeridos. Pompón, Windows, MacOS, etc. Class Compliant, Soporte. USB Audio, Class Compliant for Plug and Apply. Enchufar y listo. Y funcionar. Operation on MacOS or iOS. No driver requerido. No necesito driver. Si os pone MacOS y iOS, tiene que funcionar en Linux sí o sí, por Kinders. Ahora bien, puede haber una versión del kernel. Por ejemplo, vamos a poner el 519. 519.5, por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. 519.5 funciona. Ahora sacan el 519.6 y ha habido un fallito que se han dejado agatrar. Lo que sea de Alsa en el kernel, lo que sea de PyWare o Pulse Audio, lo que quieras. Y el 519.6 no funciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han reportado la Moto en el 519 no sé qué y no funciona. Y ahora lo tienen que en el 519 siguiente, pues arreglarlo. Esta Moto M2, esta Moto M2, está funcionando ahora mismo, ahora mismo. La tengo conectada, ahora al final os pondré un vídeo, el tinglao que he montado aquí de manera provisional para grabar el vídeo. Porque estoy grabando el vídeo del pequeñito Slimbo One Intel V3. Está funcionando esta. Veis aquí que no miento. Yo nunca miento. Yo puedo un poco bromear con la verdad, pero no, nunca miento. Veis aquí entrada analógica M2. La Moto M2 esté analógico y salida analógica M2 esté analógico. La que estoy usando ahora mismo. Ahora PISPO. Ahora PISPO no se ha cerrado ese. Este es el tercer vídeo porque los vídeos anteriores que los grabé ayer se me cerraba como dije al principio. Veis si yo ahora mismo que está grabando aquí, hago aquí propiedades. Veis que estoy usando la M2, la Moto M2. No miento. Yo nunca miento. Nunca miento. Estoy usando en los filtros mi amigo Ryugain, creo que se pronuncia así, me ha mandado una nueva configuración para los filtros de voz. Y la dejo en segundos para que la veáis. Aquí ya sabéis agregar nuevos filtros, compresor, relación 4001, umbral que no es Paco. He venido a hablar de mi libro, no es umbral. Menos 20, ataque, un milisegundo. Liberar, liberar a Willy, 40, 420 milisegundos. Ganancia de salida 3 decibelios. Ojo, yo uso un preamplificador de micro que me da un FHIT que me da 27 decibelios extra. Por eso no necesito subir mucho aquí en ganancia de salida, ¿ok? Porque entre la moto y el micro hay una puerta abierta. Entre tu boca y la mía hay una mía. Eso es que cantaba esto. Entre la Moto M2 y el Shure SM57 del cual estoy enamorado. Te quiero. Te quiero. Cásate conmigo, Shure. Es mi mejor, el mejor que yo más me gusto. Yo me pongo, me pongo palote conmigo mismo cuando me escucho con este micrófono. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, buenas tonterías. Yo tengo entre el micrófono y la interfaz de audio un preamplificador externo que va conectado en el cable. Por eso tengo que enchufar la alimentación Phantom. Me da 27 decibelios. Por eso no necesito, no requiero subir aquí tanto, ¿ok? Y aquí en el limitador, bueno, ya habéis visto todo, ¿eh? Me estoy enrollando cosas a cosica o a casico hecho, que se dice por aquí. En unos sitios se dice casico, en otros sitios cosica. A casico hecho para que toméis una captura de mis valores. Y en el limitador tengo puesto umbral, menos 3 dB, decibelios, y al liberar a Willy nuevamente por 100 milisegundos. Esta es la última configuración que me dejó el amigo Ryuguay. Luego, a veces yo he puesto el eliminación de ruido en el modo más a tope de flama, pero me cambia un poco, noto que me cambia un poco la voz. Y prefiero que escuchéis a la moto, porque este plugin para veces sí tapa la moto y tapa al perro y al niño. Pero noto como que me cambia un poco la voz. No sé, será la mejor percepción mía. Será, no lo sé. Entonces, lo he usado en algunos vídeos anteriores y no me ha gustado cómo ha quedado. Así que no lo he puesto para grabar. Por cierto, que bien se ve el OBS Flashpack aquí en plasma, ¿no? Se ve estupendo. Bueno, a lo que vamos. Entonces, que por dónde iba a eso. Que es muy importante que os fijéis que sea class compliant. En Linux, a lo mejor, en el kernel 519, bueno, a lo que iba, que no he enseñado la versión, acerca de este sistema. Ya veis, Q.2204.1 sería en este caso. 525.5 es plasma y el kernel 5.15.0-50 que se ha actualizado hoy. Estaba en el guión 48. Y hoy se ha actualizado al guión 50. Versión de al kernel 5.15.0-50, guión 50, perdón. Estoy en Weiland. En X11 yo ya no lo quiero. No. X11 para mí, no. A no ser que sea una cosa obligada. O muerto obligado, como dicen las portuguesas. En la barra sin negro. Por cierto, me he bajado Big Linux, pero se ve todo muy grande, muy big. Los bordes de ventana, como un genome. Un día haré un... Porque ya no uso genome. Tengo que hacer... Voy a hacer una especie de vídeo podcast, así personales, de tú a tú. Y voy a hacer estas cositas. Bueno, 5.15. Manjaro, ya sabéis que tengo también Manjaro, también con el kernel 5.15 LTS. No reconoce la moto. Lo digo aquí a la cara de Manjaro. Te lo digo a tu cara. Manjaro no me reconoce la moto 5, la moto M2. Es el kernel 5.15 y es class compliant. ¿Por qué? Por lo que digo, que hay versiones del kernel 5.15, 5.19, a base del kernel 6, que se pueden agregar. Y a otra base hay como regresiones, que se llaman regresiones en el kernel. Lo que antes funcionaba en una nueva versión del kernel o en la misma rama o rama diferente ya no funciona porque se han dejado quien sea. Estas cosas pasan. Somos humanos. Y amamos y crecemos y morimos. Pues pasa. Entonces, Manjaro, Manjaro, Manjaro Plasma, no me reconoce la moto M2. Kernel 5.15 también. En kubuntu sí. Kubuntu sí. Entonces, muy importante, class compliant. Vamos a traducir lo que ponía aquí del Linux en el caso de la SSL que es más completa. La SSL va perfecta. En Linux va perfectísima. Con el botoncito ese de 4K te hace la voz a terciopela. La voz un poquito. Y cuando vayas a decirle a tu pareja, oye, baby, no me llames que estoy ocupado. Olvidando tus males. Ya decidí. Bueno, vamos a usar el traductor DPL. Fuck Google. Y bueno, Linux dice SSL y SS2 Plus no son oficialmente compatibles con Linux. A ellos se le daba las manos. No somos compatibles con Linux. Sin embargo, son dispositivos USB compatibles con la clase. Lo que sería class compliant, la traducción. Class compliant. Y muchos sistemas operativos Linux y controladores de audio soportan dispositivos compatibles con class compliant, ¿ok? Es decir, va a nivel de kernel, ya sabéis, alza, que va a nivel de kernel y se encarga de bichear, de encontrar. Vamos a ver si OBS... Sí, está grabando. El flashpack, sí. A ver si me pasa como lo... Y se me fue media hora al carajo. Bueno, vamos a tirar un LS USB. A ver si la bichea. Te la tenemos aquí. Y Realtec, Pixar, Intel. ¿Dónde está? ¿Qué he hecho? LS USB, sí. Fundación, Microsoft, Realtec, Realtec, Mark. Aquí está. ¿La veis? Boost, tan, 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 Mark of the Unicorn M2. Está conectada. Ahora es cuando el vídeo está conectada. Como tiene 48 voltios y todo eso, por lo del previo de micro, está conectado. Hostia, ahora todo fondo negro. He terminado. Yo veo aquí más guapo, ¿eh? Qué pedazo de plano tengo aquí ahora. Me voy a quedar así un rato parado. Voy a ver café. Madre mía. Yo sé que el Linux Tuber es más tonto que ha adaptado el Linux Tuber. El Linux Tuber es más tonto. Yo no sé por qué la gente me ha recomendado. Soy un gilipiche. Bueno, la tenéis ahí. ¿Qué estaba yo diciendo? Que no me acuerdo. Bueno, la tenéis ahí. Y ahora vamos a abrir. Vamos a abrir esto para que veáis. Por ejemplo, for example, que yo sé también inglés. El cupe... ¿El cupe qué? El cupe, dice cupe. About. Cupe W Graph. De aquí voy a abrir un change.rg para que le cambien el nombre al cupe W Graph. Porque esto es sin vivir. Esto no lo saben pronunciar ni el desarrollador. Bueno, yo creo que estaba un día un poco refriadillo y iba a ponerle el nombre a este passby y empezó... ¿Qué nombre van a poner? Dicen... Y le salió... Y le salió... La M2 grabando aquí M2 estéreo analógico grabando hacia OBS el monitor porque esta es la parte monitor que tengo el audio del escritorio. Esa y luego serían las entradas directas al micrófono que veis aquí M2 estéreo analógico. Capture izquierda y derecha hacia la entrada de OBS... Entrada de OBS directa, ¿ok? Que sería la parte de abajo, la parte del micrófono. Si yo reproduzco un sonido, evidentemente como aquí está puesta también en propiedades audio escritorio M2, pues entonces esta barrita también se movería cuando se era mía. Pero como no tengo ninguna reproducción en el escritorio porque ya no puedo poner música, porque si pongo música van los patentes esos de la música libre que se ponen la música a su nombre y luego me demonetizan los vídeos. Fuck. Para todos esos troles de las patentes musicales. Bueno, veis que no miento, ¿eh? Que es la M2 la que está grabando. Entonces, dice aquí, continúa la gente de SSL. Recordad que es la SSL, que vuelvo a repetir que la he recogido porque es una aplicación más completa que en otras terminales, otras interfaces. Dice, hemos probado la unidad, es decir, la interfaz, con las versiones de Ubuntu 18.4... ¡Oh, qué antiguo! Con 19... ¡Qué antiguo ya, por favor! Creo que esta vez tiene soporte. Le extendieron el soporte luego. Y 19.10 y 20.04, el de la foca de la fosa. Y dice, también se ha probado con Fedora 32. Está a punto de salir Fedora 37 al final de esta... Pero bueno, han tenido 18.4 y ya han llegado hasta 20.04. Y aquí el asterisco que nos ponían aquí arriba, en Linux. Dice, por favor, please, please don't go, don't go, please, por favor, tenga en cuenta que esto era simple. El sistema ve la unidad, si ve la interfaz. El sistema pasa, el audio de entre y fuera, es decir, entrada y salida. No hemos probado extensamente estos sistemas. Es decir, dice, ponga ahí Ubuntu. ¿Cuál pongo? Tengo aquí un pendrive de cuando... Pon ese mismo. Tiene Fedora, sí, pero esta es la 32. Pon esa misma. Vamos aquí a bajar aquí para probar ahora la interfaz, nina. Pon esa misma. Y eso lo han pinchado. Han mandado al... Al... Al becario. Pincha ahí la interfaz, nina, a ver si sirve. Dice, escucha, sí. Escucha, Rosalía. ¿Se ocupa, papi? ¿Se ocupa? Sí, funciona. A su manera, esta nota para la gente... Es broma, es broma. Estas son cosas mías que ya sabéis que me gusta bromer. Pero bueno, que la han probado de manera simple, dicen, ¿no? Que la han probado de manera simple. Una mejilla. Pero no la han probado. No han abierto un DAO como Ardur. No han hecho pruebas extensivas. No han probado y escuchado y grabado en Audacity. Y ya está. Pero bueno. Importante, entonces. Os habéis quedado con la copla. Muy importante. Cuando os compréis una interfaz de audio USB. USB para Linux, fijaos, fijaos que sea Class Compliant. Que a lo mejor no funciona siendo así, pero bueno. Como pasa con la moto con Manjaro. Pero a lo mejor en otra versión del kernel sí. Porque ha habido una regresión del kernel. Y porque se han dejado un driver atrás. Sabéis que el sonido va en el kernel, en alza, etc. Ahora con PyWare puede pasar también, puede pasar que con cierta versión de PyWare o pulse audio no funcione. Y con otra versión diferente o anterior o posterior de PyWare o pulse audio funcione. Porque alza siempre está. Alza no se puede arrancar. Alza es necesario porque va a nivel de firmware para que reconozca la interfaz. Ya os digo que esta moto en Manjaro no me la reconoce siquiera. Y algunas veces, dependiendo de la versión del kernel, me la reconoce como solamente escucha, pero no como entrada. Y no puedo grabar, es decir. Me lo reconoce en alguna versión del kernel como dispositivo de salida, pero no como dispositivo de entrada. Aquí estáis viendo que en el 5.15 de Kubuntu, sí. 5.15, por eso no lo ha tocado. ¿Se llama la 5.15? Que si no, madre de Dios. Entonces, eso. Y nos vamos nuevamente a la página Motu M2. Oficial. Y vamos, veis aquí que nuevamente, como pone, que es Class Compliant Support. Ahora, mi consejo. Si estáis buscando una unidad, una interfaz de audio para Linux, os recomiendo aquella. Desde aquí, ya, de todas las que tengo, tengo también la Evo. Ya que estamos aquí, vamos a ponerla. Voy a ver los precios en Toman, porque me gusta más Toman, porque ponen mucha fotografía bonita. Y Amazon te pone, Motan he puesto, ay, mi dislexia, madre mía. Amazon te pone la fotografía muy guarrindongas. Y, bueno, SSL 2. Vamos a poner la 2, que es más sencillita. La plus es que tiene más entradas, más salidas. Esto es que te dan con un set, te dan más cosas. La 2 Plus, 249. ¿Veis aquí? La 2 Plus, 249. Y la 2 Simple, Sin Plus, 195. Vamos a abrir la Sin Plus, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Mismos convertidores, mismos previos de micrófono, etc. Esta una, ¿ok? Vamos a poner ahora, nuevamente, Toman. Y voy a poner la interfaz. La Yamaha que tengo, tengo la AG-06, AG-03. Funcionan perfectísimamente, no hay problema. Son mesitas. Son mesitas USB, pero también son interfaz de audio. Pero, bueno, vamos a ceñirnos, simplemente, a la interface. Y tengo esta. Esta es más plastiquillo, pero, bueno, es baratica. Esta sí lleva software. Esta sí lleva software, aunque para hacerla funcionar no lo requiere. Se puede hacer funcionar perfectamente con los botones. ¿Ok? Pero, ante esta y la SSL 2 Plus, recomiendo totalmente la SSL o la SSL 2 Plus. Entonces, ahí también tengo la... Vamos a poner esta también. Madre mía, venga. Toman. Yo sé que hay mucha gente interesada en la parte del audio. A ver si está grabando B, si no es mala corta. Oh, no, en Flapas está aguantando. El PP oficial, ya sabéis que se me corta. Tengo la Audien. Lo que pasa es que la que yo tengo es la primera. Ya no la venden. Pero, bueno, vamos a poner la MK2. Que es lo mismo, porque el software es el mismo. Ay, perdón, cómo estoy. Audien. Uf, hostia. Cómo vale, ya está. Están puestos triple y cinco. Cinco y cinco. La 44, hostia. Es que esto, eso ya... Bueno, yo tengo la primera Audien. La que no es MK2, la que es MK1. Que es más aluminio. Esta es una de las bicharracas que se abarronchan sobre el rocaje vivo. Pero estas tienen muy buena fama. Sobre todo la limpieza en los previos. Junto, esta también tiene buena fama. No se me han estado juntas porque si no... ¿Dónde está? Ahí está, toma. Y la M2, ahí está. Ok. Esta tiene muy buena fama en los convertidores y en los previos. Una de las interfaces que tiene los previos más limpios. Y que los convertidores digital, analógico, analógico, digital tienen muy buena calidad. Y funciona... Perfecta. No. Lo siguiente. Pero. Porque siempre hay un pero para nosotros, los pobres tonelinos. Pero requiere su software para manejar ciertas funciones. En Windows no pasa nada. Te vas a su página web, te descargas su software. Y además sirve para actualizar el firmware. El firmware. En macOS, mi sistema. Lo prefiero. Cuando enchufo esta, me refiero. También está su software. Y en Linux, se puede probar con Wine. Yo no soy partidario de moldar con Wine. No toco Wine ni con un palo. Pero bueno, si tú quieres intentarlo con Wine, yo lo probé hace años y no me funcionaba. Esta interfaz requiere, aparte de unas cositas más que son mapas profesionales para nosotros domésticos, lo que he dicho antes. Esta interfaz para monitorizarte en tiempo real. Lo que estás hablando por ese maravilloso micrófono. Es UR SM57. Te quiero. Qué guapo eres. Bueno. Esta interfaz para monitorizarte en tiempo real. A lo que estás hablando como yo. Que por eso me lo pongo. Para escucharme. Para ver las tonterías que digo. Requiere que le subas el volumen en el software. Haga así con el fader. Con el fader. Si no, no te escuchas. A no ser que uses un passby, Carla, Kupe Graf. Es Kupe Graf. Es Kupe Graf más sencillo. Es Kupe Graf. Bueno, Kupe W Graf. Que tú te tires unos hilos de aquí a allí. Ya lo expliqué hace tiempo. Para que te monitorees. Pero luego se te escucha doble. No, es una cosa muy rara. Entonces sí se puede hacer desde aquí. Te puedes monitorizar. Pero esto es muy bueno. Entonces. Ante esta que la tengo. 205. También tengo la Yamaha AGC. Pero vamos a dejarlas aparte por ser mesitas. También interfaz por mesitas. También tengo dos micrófonos USB. Que también son interfaces de audio. Porque un micrófono USB no es una cosa más que una interfaz de audio. Con un micrófono. Y ya está. Nada. Tampoco ahora, ¿no? Pero bueno. Esta la recomiendo. Sí. La recomiendo a tope. Pero para Dino. Y para MacOS. Y para Windows. Esta. ¿Funciona en Linux? Sin problema. Sin problema. ¿Tiene software? Sí. Pero no requiere el software para hacerla funcionar en nada. Es decir, se puede hacer funcionar mediante los botoncicos que tiene aquí. Perfecta. El software mayormente si quieres actualizar el firmware. O si quieres manejarla. Porque el software es un calco de lo que trae aquí. El botón aquí. El botón allí. Exactamente igual. El Linux funciona. 115 euros. Plastiquillo. Quizás un poco más difícil. Tienes que acostumbrarte. Esta es poco rara de manejo. Tienes que acostumbrarte. Tiene el botoncito verde. Que es una ganancia automática. Que tú le das y te calcula mediante unos algoritmos fantásticos, maravillosos. Te calcula la ganancia. Y tú dices, bueno, aquí. Venga. La recomiendo. Si no te quieres gastar mucho. Y si no te importa. Y es muy portable. Cabe en la mano. Te la llevas. La puedes tirar a alguien en la cabeza. Y no le pasa nada. Porque es todo plástico. La recomiendo. Sí. Dice un vídeo de... Hace mucho tiempo de ella. Poniéndola como home studio. Sí. Sí. Esta. En 204. Moto M2. La recomiendo... Cala con la que yo estoy grabando. La recomiendo en Linux. Sí y no. Como cantaba Tino Casal. ¿Os acordáis? Sí o no. Una de dos. O bajas tú. O subo yo. O sí, claro que sí. Te quiero todo, todo para mí. Oh. Bueno. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te puede funcionar en un kernel. En una versión de esa misma rama. O no. Te puede funcionar. O no. Es jugársela. Yo la tengo en Kubuntu. En Fedora tampoco me la reconocía. Con el 519. Ojo. Ya es Fedora. Arrahat. No me reconocía Fedora. Y anteriores al 519. Sí. Anteriores al 519. Sí. ¿Por qué? Porque al kernel van poniendo cosas. Van quitando cosas. Recomiendo. Es muy buena. Todas las marcas dicen. Nuestros convertidores son los mejores. Todas. Todas lo dicen. Todas en su página web. Nuestros convertidores digitales. Enológicos. Nuestra interfaz. Una mierda. No la compra. ¿Cómo lo va a decir eso? No. No. No la venden. ¿Me entiendes? Pero todas dicen que son muy buenas. También hay que tener cuenta que son interfaces USB domésticas. Que no son profesionales. Son domésticas. Por 200 euros no te van a dar lo que tienen en el estudio para grabar Rosalía. La Sony Music o quien sea. ¿No? Pero. Entonces. Todas dicen que tienen de eso. Y los previos de micro. Nuestros previos son los más limpios. Le puede dar potencia. A pie de vista. A la despego. Que no. Que no hay. Una sí. Otra no. Si queréis poco. Si queréis poco. Ahora os enseñaré una ya. Que os vais a cagar las patas abajo. Esto lo recomiendo. Sí. No. Si eres intrépido y no te importa jugártela. Como hice yo. Sí. Pero vas a tener tus días malos con ella. Estamos hablando para Linux. Para Windows no hay problema. Te bajas los drivers. Así o tú. Sí. O el Macos. Ni eso. Macos enchufar. Y la reconoce. Porque para Macos. El Macos tiene un driver para la opción Luba. Para que grabe los sonidos del escritorio. ¿Ok? Entonces. Sí y no. Si eres valiente. Si eres veterano. Sí. Y te quieres arriesgar. Sí. Y si la piensas devolver. Sí. Si no te. Sí. ¿Cuál entonces recomiendo para Linux? Hoy en día. Esta. O en su versión 2. O en su versión 2+. ¿Por qué esta? Porque no tiene ningún problema en Linux. Vamos aquí. Antes que pusimos esto. Además esta gente la ha probado. La ha probado en Ubuntu 18.4. En Ubuntu 19.10. En Ubuntu 20.04. Y en Fedora 32. Y yo la he probado. No la uso mucho en Linux. Porque la tengo fija en Macos. Pero lo mismo la puedo pinchar aquí un día. Ya está. Pero fiaros de mí que funciona. Pues esta tiene. Estos botoncicos son de Chichinabo. Son la mierda. Bueno. Funcionan. Pero por qué día. Las perillas sí tienen más calidad al tacto. Y de construcción. Esta rueda gorda también tiene buena calidad. Y aparte de que tiene el búmetro aquí. Para ver los niveles. Pues este sí me gusta mucho también. Porque aparte este tiene el búmetro digital. A ver si una foto aquí. Entonces ves. Cuando sube verde, amarillo, rojo. Si está saturando. Como ya ahora mismo. Pum, pum, pum. Va en todo esto. Eso está muy bien. Es como una Focus Ray. Pero más bonita. Aquí veis la trasera. Pues tiene entrada y salida MIDI. Que yo no la uso. Y es USB-C. Y dos salidas balanceadas. Jack. Y otras dos RCA. Sin balancear. Un elefante se balanceaba en la tela de hablar. Y entonces. Esta recomiendo. Esta tiene también. Tiene el monitor mix. Que es esto. ¿Qué significa monitor mix? Que tú con este botón controlas. La parte. La proporción. La porción que tú escuchas de tu voz. O lo que escuchas del PC. En caso de que estés reproduciendo algo. Música. Lo que sea. Y bueno. Tiene este botón 4K. Que no es de vídeo. 4K. Que es. Que emula a la mítica. Esa grande serie 4000. Y por eso le han puesto 4K. ¿Ok? Que te da un cierto. Yo la verdad es que mi oído cortijero de campo. No es que. Pero está. Está. Y si yo pongo 4K. Oh. Me ha dejado embarazada. No. Con el 4K. Pero bueno. Plasticosa. Esto es plástico. Esto es metal. Pero es muy buena. Es muy buena. Y es muy limpia. No es que se duche a diario. No. Que le puede retorcer. A la ganancia. Y le pasa como a la odien. No ensucia. No. Prácticamente a tope. Y no escucha. Cuando tú fuerzas un previo de micro. Pero porque tú tengas un micrófono silencioso. Como este maravilloso Sur SM57. Tienes un micro que requiere chicha. Tienes que retorcerle aquí. Y hay muchas interfaces que cuando pasan más del 3 cuartos. Ya empieza. Escuchas ese sonido blanco. Ese ruido blanco. Opción. Ponerle si quieres un. Ahora lo enseñaré. Un previo de micro. Y no tienes que retorcer tanto. Esto yo ahora mismo lo tengo. Ah no. Lo tengo. Sí. Está allí. Digo. Está allí. Tengo la. Bueno. Pero en la SSL. Si hacemos la equivalencia con la moto. Perdón. Con la moto. Lo tengo un poquito más de la mitad. Ahora mismo aquí. Aquí donde estoy puntando. Y contando que tengo un FEAGIT. Un previo micrófono. Y luego pues esto tiene dos salidas. Tiene dos entradas de micrófono. Dos salidas balanceadas. Una salida de auriculares. Y entrada USB-C. Que es muy importante USB-C. ¿Ok? Respecto a la SSL. Que es la que tengo yo. Pues es lo mismo. Mismos convertidores. Mismo tal y cual. Lo que pasa que. Que tiene más entradas. Más salidas. No te la pone sola. Te la pone con el. El pack este. Bueno. El pack de productor. Bueno. Vamos a verla por aquí. Lo que nos interesa. Veis aquí. Tiene este botón también. Para. Para. Como tiene. Para dos auriculares. Tiene dos. Para dos personas. Que estén. Aunque no se lleven bien. Pero si quieren grabar juntos. Pueden grabar juntos. ¿No? Y luego. Pues en la salida. ¿Veis aquí? ¿Ok? Pues eso. Tiene aquí este. A y B. Botones A y B. Y tiene también este estéreo. Y mono. Por si te quieres escuchar estéreo mono. Por si está grabando voz. Está grabando música. En varios canales. En el DAO musical. Etcétera. Etcétera. Y tiene aquí más. ¿Veis? Veis que tiene más. Más de esto RCA. Y la de salida de auriculares. Y tal y cual. Y USB-C. Y ya está. Entonces. Esta. Ahora mismo. A día de hoy. Días del 10 del 2022. A día de hoy. Para Linux. Para Linux. Yo recomiendo esta. Sobre todas las que tengo. Sobre todas las que he probado. Esta. SSL 2 o 2+. 2 o 2+. Si queréis ahorrar una horilla. 2. Si queréis. Si os hace falta lo que trae de más. La 2+. Pues la 2+. Si no hace falta. Pues la 2+. Ok. Ahora. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Esto. Yo tengo este previo. De micro. Fed. Fed. ¿No? Se escribe así. Tritón. Este. Este tengo yo. Luego hay una marca. Hay de la marca Toman. Que es más baratillo. Y luego está. Uy. Qué caro. Madre mía. Este. Este es nuevo. ¿No? Fed. Broazka. Uy. Este. Broazka. Uy. Se está poniendo la gente. Esta. Bueno. Yo tengo este. El normal. Para micros dinámicos. Y de cinta. Tritón. Audio. Que es la compañía. Fed. Fed. Esto es un previo de micrófono. Que tú lo enchufas. Un cable aquí. Y otro cable aquí. Entre. Entre el micro. Este maravilloso. Sur. SM57. Que bueno eres. Entre el micrófono. Y el. Y la interfaz de audio. Y te da 27. 27 decibelios. Extra. Necesita. Requiere alimentación Fanto. Que le enchufes a la interfaz de audio. La alimentación Fanto. Que se la queda a él. Para comer. Para funcionar. Pero en ningún caso. Pasa la alimentación Fanto al micrófono. Para que no se rompa. Porque este micrófono de dinámico. No requiere alimentación Fanto. Ahora también hay. Para micros de condensador. Que dejan pasar el Fanto. Porque el micro de condensador. Requiere Fanto. Si no tiene Fanto. No funciona. Si hay ya. De esta marca y otras. Hay ya. Previos de micro. Para. Micrófonos de condensador. Que dejan pasar el Fanto. Para que el micrófono funcione. Ok. Ok. Y bueno. Si queréis algo más baratico. UMC 202 HD. Esta la tiene. El amigo. Poscalino. Juan Febles. Ya sabes. Que yo tuve esta. Esta no. Esta no la tuve yo. Yo tuve la 404. Que la vendí. A un compañero. Yo tuve esta. Uy. Mucho más cara. Cuando yo la compré. La compré en 90 y pico. O 100 y algo. No me acuerdo. Hace años. Yo tuve esta. La 404. Que esta es la ventaja. Que tiene. Sobre la demás que tengo. Es que es multitrack. Multipista. Te puede grabar en pistas independientes. Las cuatro entradas. 1, 2, 3 y 4. Habéis visto que sé contar. Pues si tú tienes un DAW. Que le soporte. Ardur. Audacity. Etcétera. Que soporte grabar multipista también. Evidentemente. Si tienes un software. Que no soporta grabar multipista. Te come una mierda. Tú tienes un DAW. Que le soporte. Pues puedes grabar. Las cuatro entradas. De manera independiente. En una pista tu voz. En otra pista. De guitarra. Entrevista. No sé qué. Y ya está. Yo tuve esta. Y va muy bien. La marca Behringer. Más baratilla. Que tiene menos fama. En el tema de previos. De convertidores. Que se hace más sucio. Es que no se nota eso. Fijaos. La que decía. Si queréis algo más asequible. 85. Con rima incluida. Yo os recomiendo esta. La Behringer Euphoria. UMC202 HD. La tiene el amigo Juan Fabler. Poca Linus. Hace un montón de años. Un porrón. 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 De años. Y ahí lo tenéis. Y es el número uno ahora mismo. Bueno. Lleva años. En el número uno del podcasting. De genialinos. Agua el libre. Juan Fabler. Poca Linus. Y él usa esta. Y va al 85. ¿Ok? Y más. Si le sumamos. Un micrófono. Que yo también lo tengo. De una caja. Nunca lo he usado. Ya sabe que. Es que toman. Te espías. Mira. Ya sabe que iba a poner yo. Y se pone. Claro. Que he puesto aquí. Si le sumáis a este micrófono. Que en su. Buen tidad. Subía. A mi amigo. Esto es 17. Hace tiempo. Con este micro también. Que parece de juguete. De esa. De la señorita Pepe. Con este micro también. Graba. Juan Fabler. Poca Linus. Hasta luego. Chao. Y veis que bien sale. ¿Eh? El amigo Juan Fabler. Algo si queráis. Darle ese puntito. A vuestra voz. En edición. Con audaces. Y con arduro. Lo que queráis. Le dais ese puntito. Más extra. Y con esa interfaz. La 202 UMCHD. De Behringer. Y con este micrófonito. Podéis llegar al fin del mundo. Ahí tenéis a. A Juan. A Poca Lino. Que es el número uno. En podcasting. De Genio Lino. Eso no lo digo yo. Eso está ahí. Y bueno. Entonces. ¿A dónde yo quiero llegar? A esto. A esto. A esto. Quiero yo llegar. Si os vais a comprar. Una interfaz. De audio. USB. Para Linux. Importante. En la pestaña. En la página. De especificaciones. Fijaos. Detenidamente. Que ponga. Class. Complian. Compatible. Y vuelvo a repetir. ¿Cuál recomiendo? Hoy por hoy. Hoy por hoy. Recomiendo. La. SSL. 2. Barra. 2. Plus. Si queréis. Algo más profesional. Si queréis. Simplemente. Grabar. Sin. Hacer un gasto. Grande. Esta. Behringer. Euphoria. UMC. 200. ¿Hay inferiores a esta? No. Esta. Hay que ahorrar un poquito. 85 euros. Yo sé que cuesta. Pero esta. ¿Hay UMC? No. Esta. Behringer. Euphoria. UMC. 202. HD. Si queréis. Empezar. A grabar el Linux. Ya sea podcast. Ya sea guitarra. Y vuestra voz. A cantar. Esta. El micro. Que hemos visto. Aquí. M8500. Y si queréis. Si podéis. Si llegáis. Un poquito más. Si queréis. Algo más profesional. Esta. SL2. O 2 Plus. Lo mismo. De entrada y salida. 2 o 2 Plus. Ok. Si la queréis. Jugar. O gusta el riesgo. Y no os gusta. La marca. SSL. Por lo que sea. No sé. Por qué. No va a buscar. La marca. SSL. Que os ha hecho. Vosotros. SSL. Esta. Es jugársela. Te puede. O no te puede. Te puede ir. En Fedora. O no. Te puede ir. Manjar. O no. Te puede ir. En Ubuntu. O no. Te puede ir. En Ubuntu. No. En este. Carnel. De estar. Distro. Te puede ir. En el. Carnel. De otra distro. No. En una versión específica. De Carnel. No. En otra versión específica. De Carnel. Sí. De Pyware. De Pyware. De Pulse Audio. Etcétera. Te puede. Te puede funcionar. En Pyware. 0340. Por poner un ejemplo. De numeración. Te puede funcionar. En Pyware. 0340. Ahora llega. Pyware. 0341. Y no te puede funcionar. También puede pasar. Porque a la gente de Pyware. Pues se le pase algo. Un guioncito. Una cosa. Y ya no funciona. El lino es así. El audio. El lino es así. Como el fútbol. El fútbol es así. Pues el audio. El lino es así. Pero si queréis. Y. A lo seguro. 100%. SSL 2+. O2. Esta. Funciona. En todos. En todos. Los Carnel. Aquí no hay problemas. Pero. Más. No sé. Esta. Esta es también de Audien. De la ID14. La misma empresa. Una gama un poco más. Yo la he usado. Pero. No sé. Hoy por hoy. Me compraría antes la Behringer. Que la Evo. Ojo. Y quizás. Tenga los previos. Más regulinchi. La Behringer. Que la Evo. Sí. Pero. El manejo. Es mejor. Y la construcción. Es mejor. De la Behringer. Que la Evo. Ok. Bueno. Me he extendido demasiado. No sé ni cuánto. Está grabando. Está grabando. Flaspa. 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 Funciona. Flaspa. Fuera. Fuera. Nada. Toma por culo. Bueno. Eso quería hablar hoy. Simplemente. Quería comentaros. Que la Evo. Es una lotería. Y que. Más o menos. Orientaros. A la hora de buscar. Una. Una. Interfaz de audio. Para Linux. Lo que puede pasar. Y lo que pueden. Y los que podéis encontrar. Y vuelvo a recalcar. Y permitidme. Yo sé que me repito mucho. Lo siento. Perdonadme. Me repito re muchísimo. Muy importante aquí. Que sea. Class. Compliant. Class. Compliant. Compatible con la clase. Que es la traducción. Compatible con la clase. Ok. Venga. Espero que os sirva. Un saludo. Nos estaríamos viendo. En otro vídeo. Esta tarde. Dentro de un rato. Aquí. En otro vídeo. Si hay ya tu guapo. Ahí tu afeitao. Tom. Que micrófono tengo. Me encanta este micrófono. Ay surete. Quiero. Mua. 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 ¡Gracias!